Hola, buenas a todos, hoy os traigo un video puramente didáctico donde os hablaré de las diferencias entre un disco duro IDE y un disco duro SATA, ya con que es muy fácil diferenciarlos, puede que haya gente que aún no tenga claro como distinguir cada uno, además aprovecharé también para contaros un poco sobre sus características principales. De entrada empiezo por lo más importante, como diferenciarlos a simple vista, y como veis aquí tengo dos discos duros que aparentemente son muy similares, y de hecho incluso son de la misma marca, pero si os fijáis sus conectores son completamente diferentes, ya que uno tiene un conector IDE y el otro un conector SATA, o seria lata como prefiráis decir, siendo los IDE los antiguos discos duros que usaban los ordenadores, mientras que los SATA son los que se utilizan actualmente en los equipos modernos, tanto en discos duros rígidos como este, como los discos SCD. Como vemos el conector IDE es bastante más grande, abarcando más de la mitad del ancho del disco, y otra característica es que también tiene los pines que nos permiten configurar el disco como maestro, esclavo y cable select, algo que en este tipo de disco es muy importante, ya que si por ejemplo teníamos instalado en él nuestro sistema operativo, había que configurarlo como disco maestro. Además el conector de corriente de la fuente de alimentación, o fuente de poder como se prefiera decir, que es este de aquí, es un Moles de 4 pines, que era el que se usaba en las antiguas fuentes de alimentación. Por su parte los discos SATA tienen un conector mucho más pequeño, y justo a su lado tienen el conector de corriente, por lo que está todo bastante más comprimido, ocupando menos de la mitad del ancho del disco. Además, no necesita los pines para configurarlo como maestro, esclavo, y eso es porque en los SATA el disco principal, es decir el que queremos que sea el disco de arranque, se establece desde la BIOS. Una vez ya hemos visto como diferenciar cada uno fácilmente, os hablo un poco más de ellos de forma más detallada. Los discos IDE vieron la luz en el año 1989, nada menos, y fueron los discos duros estándar de las computadoras, hasta que se reemplazaron por los discos SATA, los cuales se crearon en el 2003, necesitando de solo unos pocos años para convertirse en el nuevo estándar. Por ello hoy en día ya es muy difícil ver un equipo que use discos IDE, a no ser que sea muy antiguo, si bien hay gente que sigue usando sus viejos discos IDE, y de hecho todavía se pueden encontrar, sobre todo de segunda mano, aunque con una capacidad de almacenamiento muy modesta para los tiempos actuales. Este disco IDE por ejemplo es de solo 160GB para que os hagáis una idea, mientras que este disco SATA es de 1TB. Además también hay adaptadores que permiten conectar un disco duro IDE a una placa madre con puertos SATA o viceversa, y también para conectarlos de forma externa al PC por medio de USB, por lo que como veis los discos IDE aún pueden ser muy aprovechables, si tenemos alguno antiguo en casa que todavía funcione. Los discos IDE también se conocen con el nombre de Parallel ATA, por eso hay gente que se refiere a ellos como discos ATA o PATA, pero a pesar de la similitud en el nombre no hay que confundirlos con los discos SATA, que también son llamados normalmente discos serial ATA. Una pregunta que quizás os estaréis haciendo, es que ventaja real supuso pasar de los discos IDE a los SATA, y para empezar la más importante fue la velocidad, ya que los discos IDE transfieren información a tasas de entre 5 y 133 MB por segundo, mientras que los SATA lo hacían a 150, además hay dos variantes de esta tecnología que los hace aún más rápido, los SATA 2 con un ancho de banda de 300 MB por segundo, y los SATA 3 que transfieren a 600 MB por segundo, siendo estos últimos los SATA 3 los que actualmente podéis encontrar en cualquier tienda de informática, ya que son los más usados hoy en día. Ya por último, pero también importante, otra ventaja de los discos SATA respecto a los IDE, es que permiten un mejor flujo del aire dentro de la carcasa de nuestra computadora, ya que al tener los SATA un cable de conexión mucho más estrecho, eso facilita bastante que el aire circule con más facilidad, lo que se traduce en una mejor ventilación. Y hasta aquí el vídeo, que como os decía al inicio, ha sido de carácter puramente didáctico, espero os haya resultado interesante si aún no teníais claras todas las diferencias entre los antiguos discos IDE y los actuales SATA, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego.